Hace ocho años, una frecuencia repetidora de Radio Universidad le dio vida a una nueva radio, la 870M-UCR. Esta nueva emisora nació con el fin de acercar los temas de la academia a toda la audiencia, como amas de casa, adultos mayores y habitantes de zonas rurales. Se creó una propuesta cercana a la gente. Era el sueño de acercar las aulas universitarias a las personas que no podían, por alguna razón, venir a recibir clases a la U. Entonces empezó a hablar con facultades, facultades que iniciaron con nosotros hace ocho años y todavía continúan con la 870. La 870M cuenta con programas de diversas temáticas, como nutrición, población migrante, derecho, discapacidad y música variada. Uno de esos programas es Saber Vivir, una revista informativa con temas de salud, educación y medio ambiente. Bueno, hemos tenido experiencias muy diversas. Siempre tenemos llamadas. Las llamadas, por ejemplo, por temas de adultos mayores, llaman las personas a comentarnos las anécdotas, por ejemplo, cómo ha sido el trato en el servicio de salud. También hemos recibido llamadas de personas que están interesadas en algún libro que estamos comentando con los escritores y demás. Y que también es un trato como más abierto al público. En Desde la U les deseamos un feliz aniversario. Y esperamos que la señal de la 870AM siga sintonizándose en muchos hogares costarricenses lejanos a la UCR. Pero que gracias a su labor logra acercarse al conocimiento de nuestra querida Alma Mater.